La verdad del caso de Paola Andrea Bañuelos Mi hija es una buena muchacha Ya quiero que déjese a casa Aquí está tu hermano, nos haces mucha falta Fue localizado el cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores Tomar con Didi fue su destino final Paola Andrea, una chica de 23 años estudiante de psicología Fue hallada sin vida cuatro días después De haber sido reportada como desaparecida ¿La han visto? Ay, sí, márquenme, no me importa la hora Vengan a buscar Pero, ¿cuál es la verdad? Se trata de un nuevo feminicidio ¡Basta! ¡Basta, Mexicali! En la ciudad de Mexicali, Baja California Todo sucedió la noche del domingo 7 Cuando la joven había salido de su casa Para encontrarse con su prima y una amiga En un restaurante de mariscos Y luego llegaron al bar la consentida Según testimonios de sus familiares Salió del establecimiento poco después De las dos de la madrugada del lunes Pero el papá de su prima No regresó a Paola a su casa Y la chica tuvo que pedir un auto De la aplicación Didi Y desde ese momento Cerca de las 2.20 Su prima dejó de tener contacto con ella Y nunca más volvió a casa Su prima la deja Se va con su papá Su papá va por la muchacha Por su prima Por eso todos se preguntan ¿Cómo pudieron dejarla ir sola a esa hora? Paola, te amo Luego de búsquedas Se dio a conocer Que se había subido Un carro persa negro Pero no tenían detalles Y fue su hermano Quien empezó a rastrear Su teléfono móvil Para ver si daba Con la ubicación Y al buscarse Llevaron la sorpresa De que el celular Se lo había encontrado Un habitante de calle A pocos kilómetros del bar Donde la habían recogido Pero estaba todo estrellado Además El auto también había sido abandonado Y por eso pudieron encontrar La información del dueño Por medio de la aplicación Y de inmediato Indicaron la foto del sospechoso Llamado Sergio Daniel A quien querían encarar Mi hija es una buena muchacha Era de casa Casi no salía Tras casi 4 días De haber sido desaparecida La esperanza de encontrarla Con vida se desvaneció Porque su cuerpo Fue hallado en descomposición Y con signos de violencia Cerca de un canal de riego En terrenos de siembra Abandonados al sur de Mexicali Pero la causa de su fallecimiento Fue debido A un desvanecimiento Coincide con sus características El conductor había huido A Baja California Porque tenía por su vida Ya que asegura Que él finalizó El viaje con Paola Hasta luego Gracias Pero debido a amenazas Que ha recibido No ha podido dar Sus declaraciones Y decidió entregarse Y me vine por miedo Y he tenido Varias amenazas Ya que lo estaban culpando De haber desvivido A la joven Y nadie sabía la verdad Según conversaciones Que se habían filtrado Están dos hombres Más involucrados Pero aún no se sabe Si son sospechosos Que yo no tengo Nada que ver Porque eso pasó En Chicali Y yo no manejo Un Didi Porque después De las declaraciones Del chofer Que fue quien vio Por última vez A Paola Se conoce Que tenían Tese de Por agresividad Incluso Es amante De El Temach Un creador De contenido Que ha manifestado En repetidas ocasiones Su rechazo A las mujeres Tú eres una niña buena Sé que no hiciste Nada malo Y aparte Tenía tan solo 17 días De haber empezado A trabajar En la aplicación Aún siguen Las investigaciones Y la madre Del chofer Involucrado No deja de decir Que su hijo Es inocente Porque queremos Estar con él En el proceso Saber Y que se esclarezca El asunto Y que deben dejarlo Contar su versión De los hechos Porque se habla De un oscuro Trasfondo Que aún No ha sido Desmantenado Si alguna vez Te fallé O algo Lo siento Pero te queremos De vuelta Además Quien es el supuesto Novio de Paola Lamentó Lo sucedido Con una carta En sus redes sociales Y también Lo están Vinculando Aún así Se pide justicia Porque apagaron Los sueños De otra joven Chica Y no han encontrado Un culpable Claro Y esperan Que no suceda Como el caso De Deban y Escobar Que aún Que aún sigue impune Por eso Si tú vas a salir Con alguna persona Asegúrate De no regresar Sola a casa Paren por favor Porque normalizar Que a Paola La encontraron Descansa en paz Paola Andrea Yo soy Bridget Pineda Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima